Gracias por ver el video. 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 Gracias. Volta, volta. Gracias. 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 ¿Para que no, rapaz? Vai deixar umas nuplanas. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tairo! Si no va a botar un 20 y no va a botar un 11 ¡PORRA! ¡Vamos, Ed! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tayron! ¡Vocés tiró quem da gorra! ¡Eita puta puta! ¡Papá, esperen! ¡Voltamos! ¡Volvas! 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 ¡Vámonos! ¡Volvas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vamos a toda hora, güey! ¡Ey, ey, ey! ¡Agosta! ¡Gracias! Bola, no segundo Domina! É maciaco precious darüber ¡Suscríbete! ¡Abel! ¡Aí, aí! ¡Abora! 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 ¡Ai, jogadinho! ¡Abora! ¡Aí! ¡Abora! ¡Abora! ¡Begámoslo! ¡Acostas, costas! ¡Abora! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos walkness! ¡Viva! ¡Vamos a la! El primerón, el primerón, el primerón Está de sacan�ido ¿o? ¡Bora para piar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí mismo, mi amigo! ¡Aquí, aqí, aquí davant! ¡Vote, Nuri! ¡Sai davant! ¡Sai davant! ¡Atrás! Devía. Llego. 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 Aquí mismo Mateus. ¿Vale? Tomou, tomou, tomou. hindúas, glallanas, glallanas. Quieres? ¡Eh, eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¡¡¡Bora!! ¡¡¡¡Bora!!! ¡¡¡Acelera!!! ¡¡¡Bora!! ¡¡¡Bora! ¡¡¡Bora!!! ¡¡Bora!!! ¡Bora!!! ¡Alevo... ¡Alevo... ¡Nos vemos... ¡¿Estás pavando a montaña? ¡Pero, no lobo... ¡¿Greatando! ¡Oh, Zé! ¡De nuevo, Zé! ¡Oh, Zé! ¡Oh, Zé! ¡Oh, Zé! ¡Me fudez, porra! ¡Abole a bater la mano del cara, peraí! ¡Nos qué, porra! ¡Abole a bater el chão! ¡Decirta! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Para cima, cabrón! ¡Para cima! ¡Bora! ¿Van para él, cabrón? ¡Van para él! ¡Van para él! ¡Voy pensando os olhos, cabrón! ¡Van para él! E Matheus, paga bola, cabrón! ¡Van para él! ¡Vai! ¡Para, fai! ¡Rapá! Paso de costa aquí. ¡Yuri! ¡Oh, Yuri! ¡Basta la costa! ¡Déjame! ¡Pasta la costa! ¡Pasta la costa! ¡Boa! ¡Acerta, toma ninguna! ¡Veo! Hey. ¡Uh, ahí está sacanando usted! ¡Ah, qué bola es esta! ¡Clara a lo que me va a jugar, porro! Chama, chama, chama! Chama! ¡Mateu! La boa ¡Fique ahí! ¡Gracias! ¡Cabeza! 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 ¡Olénto! ¡Vamos, véIO! Está um a 0, salvo! ¡Calma! ¡Boranino, BORANINO! ¡Vamos, vamos! ¡Ceco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dolverlo! ¡Vamos, velos! ¡Vamos, velos! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Pascha, Pastor! ¡Pascha, Pastor! ¡Pascha, Pastor! ¡Pascha, Pastor! ¡Para el Lizardo! ¡Para el Tito! ¡Jury! Jury! ¡Suscríbete! 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 ¡Quieta! ¡Papoabraço! ¡Vota a braço, viado! ¡Ay, mermo, Brenno! ¡Ay, Brenno! ¡Ay, Brenno! ¡Eguê! ¡Quito! ¡Está certo, está certo! ¡Brenno! ¡Bua, boa! ¡Vale, vale, vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Prenó! ¡Prenó! ¡Suscríbete! ¡Los, dos! ¡Ey! ¡Hey, baby! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos, Breno! ¡Bora, Breno! ¡Bora, Breno! ¡Bora, Biro, Biro! ¡Ey, Chico! ¡Bora, Breno! ¡Bora lá, Breno! ¡Se ve a Wardle, ¡Bora, Breno! ¿Quién se conoce en este par aquí? ¡Bora ahí! ¡Ey widen! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!